La Unidad Judicial de Antinarcóticos, la primera organización delincuencial denominada La Central, principalmente hacía su distribución a domicilio. Pedidos que le realizaban, posteriormente en pequeñas cantidades hacían la distribución para lograr evadir el control policial. Tiene una afectación directa en la localidad de Santa Fe, cerca a Parque Las Nieves y sus alrededores, donde se logra evidenciar que la frecuencia con que realizan esta actividad criminal diariamente les puede estar suministrando más de 10 millones de pesos de renta criminal. Pero igualmente la organización delincuencial denominada La Chacón, que es su centro de activación es principalmente Las Cruces, pero igualmente los barrios aledaños se dedican más a la instrumentalización de menores y habitantes de calle para la distribución. Se logra recolectar el material probatorio suficiente para aportar a nuestra Fiscalía General de la Nación y posteriormente ante el Juez de Garantías continúa las investigaciones, teniendo en cuenta que hay otros delitos que ellos mismos cometen para lograr establecerse en ciertos sectores y afectar a las organizaciones criminales que tratan de ingresar con renta criminal a esos lugares, incluso hasta cometiendo homicidios por esta renta criminal. Principalmente eso también busca los investigadores. Con la sección de investigación criminal estamos articulando la información hacia este proceso para poder establecer también la participación en ciertos homicidios que han afectado el sector céntrico de la ciudad en los últimos meses, tratando precisamente de ese reacomodamiento de las organizaciones criminales.